DIGI RECORD Guardo tus fotos debajo de mi cama Mi cura roto porque ya no me llama Me paso triste desde que no estas aquí Faltan tus besos para volver a vivir Me faltas tu para volver a ser el de antes Faltan tus besos tu mirada apasionante Estas perdida en este mundo de farsantes Cambio mi vida en tan solo un instante Me faltas tu para volver a respirar Para volver a confiar Y que me enseñes a amar En esta crisis quiero todo terminar No pido mucho, solo otra oportunidad Toda esta vida está entre desimpresión Lloro por tu culpa, moro en depresión Déjame tus cuentos adentro del cajón Lánzame la otra flecha con el corazón Dime que me quieres para morirme a gusto Dime que me odies para morirme al suspect Chile me gustabas por lo lindo que es tu gusto Aunque sea tu decisión me parece que es injusto Pareciera que somos como dos niños que no piensas Parece que tienes miedo y estás en defensa Ya ves por completo obtienes recompensa Todas tus ofensas debilitan mi defensa Dime como rey yo voy a opinar lo que fue Dime que miraré al amanecer No te queda el amor donde queda el placer Estoy enuncaciendo y ya no sé qué hacer Dago García en The Beast Me faltas tú para volver a ser el de antes Faltan tus besos, tu mirada apasionante Estás perdida en este mundo de farsantes Cambio mi vida en tan solo un instante Me faltas tú para volver a respirar Para volver a confiar y que me enseñes a amar En esta crisis quiero todo terminar No pido mucho, solo otra oportunidad Fuiste mi razón, me duele el corazón Me bajas la presión, fuiste mi inspiración Noches de pasión, en la habitación Tu cuerpo el seductor y yo el de la emoción Te pinté un paisaje, como paraíso No sé qué pasó, por caer al piso Escuché tu voz, fue como un hechizo Pero se acabó, Dios así lo quiso Me faltas tú para volver a ser el día Faltan tus besos, tu mirada apasionante Estás perdida en este mundo de farsantes Cambio mi vida en tan solo un instante Me faltas tú para volver a respirar Para volver a confiar y que me enseñes a amar En esta crisis quiero todo terminar No pido mucho, solo otra oportunidad Solo otra oportunidad Solo otra oportunidad Es el César Pijara Solo otra oportunidad Poder de walter